Hola, mi nombre es Jimmy Fabián González y soy el representante legal y director de la Corporación Artística Masai de la Ciudad de Parmira. Nos encontramos postulando nuestro proyecto Raíces Ancestrales Puente Cultural Pacífico Llanero. La idea que sustenta este proyecto es una circulación a la ciudad de Arauca, Arauca, y asistir a uno de los festivales más emblemáticos no solo del municipio de Arauca, sino de todo el departamento como lo es el Festival Luciana. Para esta circulación tendremos un espectáculo que hemos denominado Marimba del Pacífico, un viaje sensorial. Es un espectáculo único que transporta el corazón del Pacífico colombiano a través de la música, la danza y una experiencia visual incomparable. Estructura del espectáculo. El espectáculo lo hemos decidido en cuatro fases. Inicio místico, viaje musical y dancístico, interludio interactivo y gran final fiesta del Pacífico. En el inicio místico, el espectáculo inicia con un escenario bañado por luces estegues evocando el amanecer del Pacífico. Los sonidos de la naturaleza dan paso a la marimba abriendo un portal hacia un mundo ancestral. El viaje místico y dancístico tiene tres divisiones. Capítulo del río, capítulo de la selva y capítulo de la noche y las estrellas. En el capítulo del río, danzas como el curulao y la juga se entrelazan con visuales de ríos serpenteantes simbolizando el fluido de la vida. En el capítulo de la selva, la esencia de la selva cobra vida con danzas enérgicas como el abusado y el pisón. Para el capítulo de la noche y las estrellas, la noche pacífica se recrea con danzas bajo el cielo estrellado, representando la conexión ancestral entre el cosmos con danzas como la jota y la polca. El interludio interactivo es un momento de participación donde el público aprende ritmos y pasos de danzas, fomentando una experiencia de comunidad y pertenencia, apropiándose de ese momento para el gran final que lo hemos denominado Fiesta del Pacífico. Todos los elementos del espectáculo convergen en una celebración explosiva con música vibrante, danza, luces delumbrantes y efectos que recrean el espíritu festivo del Pacífico colombiano. Dentro de los recursos estéticos, escenográficos, sonoros y visuales que vamos a utilizar, tenemos la escenografía, que es un diseño de escenario que evoca los diversos ambientes del Pacífico colombiano. También tendremos vestuarios autóctonos, trajes inspirados en las tradiciones afrocolombianas de la región, utilizando telas naturales y diseños tradicionales. Contaremos con una iluminación dinámica, luces que cambian de colores e intensidad para simular diferentes momentos del día y aspectos naturales, como el amanecer, el flujo del agua o el parpadeo de las estrellas, crean una atmósfera inmersiva. De los recursos sonoros, nos apoyaremos en los instrumentos del conjunto de marimba y chilinía y haremos un especial énfasis en la marimba de John, este instrumento tradicional que es el corazón del espectáculo. De igual forma, contamos con voces y cantos tradicionales, la inclusión del canto típico de la región, interpretado en vivo, y utilizaremos la interacción con el público como un recurso y un elemento visual diseñado para involucrar al público como una invitación a participar de la danza y de la música. La propuesta Raíces Ancestrales, Puente Cultural Pacífico Llanero, que incorpora al espectáculo marimba del Pacífico, un viaje sensorial, se desarrolla en el departamento de Arauca, específicamente en el municipio de Arauca, Arauca, durante la 38 versión del Festival Luciernas. Este festival es un evento de gran prestigio que se celebra anualmente y reúne artistas, músicos y bailarines y espectadores de diversas regiones para compartir y celebrar la riqueza cultural colombiana. La elección de Arauca como sede para hacer este espectáculo no es aleatoria, presenta un puente cultural entre el Pacífico colombiano y los llanos orientales, ofreciendo una plataforma única para intercambio y la integración de expresiones culturales diversas. El espectáculo marimba del Pacífico, un viaje sensorial, está dirigido a un público diverso, con el objetivo de alcanzar e impactar una amplia gama de espectadores, incluyendo comunidad local de Arauca, aficionados de la cultura y las artes, turismo y visitantes nacionales e internacionales, educadores y estudiantes, artistas y creadores, organizaciones culturales y comunitarias. Marimba del Pacífico, un viaje sensorial, aspira a ser una experiencia inclusiva y transformadora, capaz de unir a personas de diferentes edades, orígenes e intereses en torno a la celebración de la cultura y la tradición. A través de esta propuesta, se busca no solo entretener, sino también educar y sensibilizar sobre la importancia de preservar y valorar el patrimonio cultural e inmaterial de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!